Suena así Ok, creo que sí, todos mis amigos, todo es Cumbia, Cumbia del Sol Para que se vaya una guayada de mi amsangles A todos de noche, como dice aquí mi compañero Claro que sí, chicos del podio Chicos del podio Chicos del podio Ay, no, chicos, no chingan, ¿verdad? A ver, arriba de América, señores Son chingados Claro que sí Este bonito tema es para todos los bailadores, compadre Y este que dice Zumba, mi hermano ¡Vamos! Zumba, mi hermano ¡Vamos! Zumba, mi hermano Zumba, mi hermano Zumba, mi hermano Zumba, mi hermano ¡Fuera! 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 ¡Fuera!